De vuelta a lo básico Esto es para las mujeres que les gusta el guayeteo y el sobeteo Esto es un perreo de esos que te vuelven locas Esto es un perreo de esos que te vuelven locas Estamos escuchando al hijo de puta DRH Dale un latigazo 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 Mételé, aguanta Mételé, aguanta Mételé, aguanta Mételé, aguanta Tra, 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 tra Esto es escuchando al hijo de puta DRH Cuenta lo básico Gálulatigazo Mételé, aguanta Mételé, aguanta Mételé, aguanta Dale un latigazo Canta majo Métale Aguanta Métale Aguanta 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 Aguanta, aguanta De vuelta a lo básico El titlo, el titlo, el titlo El titlo, el titlo, el titlo Estás escuchando al hijo de puta de RH Gracias por ver el video